28 médicos residentes del Hospital Antonio Lenín Fonseca culminaron sus estudios en las especialidades de ortopedia, neurocirugía, cirugía general, urología, anestesia y radiología. Estamos sacando generaciones en esta 42ª promoción, estamos sacando especialistas en neurocirugía, especialistas en medicina interna, especialistas en ortopedia, cirugía general, otorrino, urología y patología. Así como radiología, el impacto que vamos a tener hacia la población es que la mayoría de estos recursos que estamos regresando, la mayoría son algunos de las regiones, lo que pretende el Ministerio de Salud es fortalecer la atención en salud en la parte de las especializaciones, principalmente en neurocirugía y urología, que es donde tenemos nosotros la mayor demanda a nivel nacional. Lo que es urología y la parte neurocirúrgica. Entonces con esto se está tratando de fortalecer los departamentos, la área, las regiones, para que tengan el acceso más cercano a este tipo de especialidad. Ahorita se están graduando 28 residentes de las diferentes especialidades. Nosotros contamos ya para la generación que viene, probablemente se va a aumentar un poquito a 35. El acompañamiento ha sido bastante grande, se ha avanzado mucho en lo que es la tecnología, se ha avanzado mucho en el desarrollo, parte tecnológica, parte de educación continua, se han fortalecido los equipos para operar. Ya no estamos operando como operábamos hace 20, 30 años, se ha invertido en equipos de alta tecnología. Los profesionales de la salud se prepararon por un periodo de 5 años. Una oportunidad grandísima, principalmente porque nos brinda más armas para lo que nosotros estudiamos. Yo creo que no existe ningún médico que estudie con otro fin que no sea curar, brindar salud, mejorar a las personas, volver a ver una sonrisa en una persona que estaba triste. Esas son cosas que nos motivan. Muy contenta el día de hoy por esta oportunidad, gracias a nuestro gobierno que permite estas becas para realizar nuestros estudios y lista para salir y dar todo mi trabajo con amor y dedicación al pueblo nicaragüense. Para Noticias 12, Gloria Campos. Gracias.